En la presentación de los familiares de Cantú y Barrios Altos, queremos expresar nuestra satisfacción en todos los extremos de esta sentencia impuesta el día de hoy por este tribunal. Por primera vez, creo que podemos decir que la justicia peruana está a la altura de lo que exige la historia en esta lucha contra la impunidad. Por primera vez, se respeta el derecho de los familiares a la verdad y la justicia. Por primera vez, se dignifica la memoria de nuestros familiares, declarando en sentencia que no había ninguna vinculación de las víctimas con algún grupo terrorista. Ojalá que quienes no se sienten satisfechos con esta sentencia aprendan a respetar la memoria y el dolor de los familiares. Ojalá que estos crímenes por los cuales nosotros hemos luchado durante 17 años para que se haga justicia, sea una enseñanza que aprendamos todos como peruanos para que no vuelva a repetirse. Ojalá esta historia de impunidad no vuelva a intentar perpetuarse en nuestro país. Y ojalá realmente aprendamos todos como peruanos que tenemos derecho a la memoria, a la dignidad, a la justicia, pero también al buen nombre que nos hemos ganado con las luchas en las calles, exigiendo el respeto a todos y cada uno de los familiares.